Siguiendo con el proceso para la transformación educativa, el Ministerio de Educación y Ciencias desarrolla las jornadas denominadas Hablemos de Educación, donde las autoridades y miembros de la sociedad civil y la comunidad educativa analizan la situación actual de la educación, además de obtener experiencias que colaboren al desarrollo de mejora en la educación. Mejorar lo que sería la pertinencia de la educación que estamos dando en aula. Este es un proceso que de alguna forma es histórico porque se repite después de 25 años cuando iniciamos aquella reforma educativa de los años 90. Y bueno, ahora con un nuevo contexto mundial, con desafíos nuevos y cambiantes, el Paraguay tiene que reflexionar acerca de qué educación necesita, qué educación requiere, cuál es el perfil del estudiante, de los maestros, de los directores, cuál es el rol, por así decirlo, de la tecnología en este proceso. Entonces, eso tiene que ver con una especie de diálogo nacional, una consulta nacional. Porque el próximo maestro continúa con diálogos en todo el país, diálogos regionales, de modo que al cabo de un año, a más tardar, tengamos nosotros estos acuerdos mínimos en los cuales vamos a sentar la política educativa. Esta actividad que involucra a todos los sectores claves de la educación, consiste en el primer paso dentro del plan de acción del Ministerio de Educación. El primer paso, o sea, nosotros tenemos previsto validar un poco cuál es la agenda que tenemos al 2013-2018, pero sin perder de vista la visión a largo plazo, cuál es la visión país que tenemos de aquí a futuro, y que llevemos todos los esfuerzos a lograr construir esa sociedad, ese perfil que desean, o que necesitamos más que nada. Desde las jornadas participan especialistas nacionales e internacionales, en rondas de conferencias donde interactúan con todos los sectores de la sociedad y cuentan con el apoyo de la Unión Europea, dentro del programa de apoyo a la educación en el Paraguay.